Buenos días, hoy vamos a hacer algo salado y como es viernes tenemos dos opciones de utilizar lo que se me ocurra ahora o si bien vamos a salir vamos a hacer un asado empezaron ya el tiempo más lindo de juntarse y a veces comemos un poquito más y podemos equilibrar un poquito con esto ya sea para el domingo en la tarde de repente o para hoy al mediodía o hoy de noche si sabes que mañana sábado te vas a un asado o vas a tener una salida entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer unos napoleones que obviamente los pueden hacer no en individual como lo estoy haciendo yo lo pueden hacer en asadera grande y cortarlo y vamos a utilizar distintas verduras yo acá lo que hice es forré unos aritos con papel film que van a ir al horno y simplemente tengo acá algunas verduras cuando te queda media berenjena medio tomate una ensalada acá tengo dos atados de espinaca que viste que después reducen un montón y jamón que eso puedes hacerlo con las verduras que quieras puedes ponerle zucchini zanahoria lo que quieras yo trato de no repetirlas porque vamos a armar una ensalada y bueno he preferido utilizar otras más como mediterráneas que quedan bien ricas empezamos poniendo unas capitas de unas rodajitas de berenjena vamos llenando esto con espinaca yo acá estoy armando para dos personas que es la receta que está pero obviamente vos después agrandas a tu gusto a tus necesidades vas poniendo una rodajita de tomate si quieres obviamente puedes ir poniendo a mí el tomate muestra un pilín de sal ya ponerle ahí después puedes ponerle pimienta o lo que te guste pones jamón y queso también los puedes hacer solo vegetarianos y no poner jamón y queso y volvemos a repetir la operación si volvemos a poner berenjena volvemos a poner espinaca lo que sí ahí voy a terminar con tomate jamón y queso y esto va a ir al horno los puedes tener así ya pronto los puedes tener cocidos y los calentas en el micro es como muy fácil te duran aproximadamente tres o cuatro días hechos en la heladera como máximo si cosa de que vos puedes prever también las cenas de llegar y ya haces y los tenés haces de diferentes sabores o te haces una placa de horno directamente y lo vas cortando en porciones yo esto lo voy dejando para acá y esto así si le vas a poner si querés que le voy a poner un poquito de queso con más sabor sí y así lo vas a llevar al horno si después voy a sacar los otros que ya tengo que lo que voy a hacer lo voy a acompañar con una ensalada básica vamos a poner un poquitito de aceite de oliva si vamos a poner un poquitito de sal pueden poner acheto pueden poner jugo de frutas pueden poner limón no tienen por qué poner nada lo que gusten ponemos vamos a mezclar acá un peeling este igual que tengo la espinaca no pasa nada está cocida vamos a poner zanahoria traten de poner verduras con distintos colores que ahora hay tantas y es tan lindo y quedan tan lindas presentadas las ensaladas vamos a poner repollo morado vamos a poner unas hojitas verdes si mezclamos hay un poquito que queda bueno voy a agarrar y que yo tengo acá divinas vamos a mezclar que me va a ayudar si voy a poner unos tomatitos cherry y voy a poner semillitas de zapallo tostadas siempre pueden poner una semilla me gustan las ensaladas con semillas y si quieren le pueden poner un poquitito de queso algún queso colonia queso magro perfectamente esto mezclamos yo ahí lo que tengo es hecho una pequeña salsa rosa y vamos a emplatar para que vean lo fácil que es obviamente esto también lo pueden hacer tipo lasaña perfectamente como plato único o podemos hacer parecido una moussaka lo pueden hacer en un molde como este que te queda divino también viste lo llevas a la mesa después lo cortas como más familiar o la presentación está básica que yo estoy haciendo bien como individual que me gusta como luce verdad vamos a mostrarlo acá tengo unos prontos como quedan vamos a emplatar básicamente uno vamos a poner un poquitito de salsa rosa o salsa golf o lo que quieran o nada perfectamente no tienen por qué acá los vamos a desmoldar sacando con cuidado el horno ponemos ahí esto ya está más frío más a temperatura si no se van a quemar nos queda una buena torrecita de verduras súper 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 fácil un rico almuerzo una buena cena bien saludable fácil de hacer y obviamente como yo les decía estos tenemos un montón de ideas y lo que yo les decía era que por ejemplo podemos utilizar acá utilice yo espinaca berenjena tomate que es jamón y queso podemos hacerlo con zapallitos con zucchini podemos hacerlo incluso si quieren que queda buenísimo pueden hacer una polenta bien especiada y pueden hacer capitas de polenta con vegetales salteados si les va a quedar muy linda y acá podemos terminar con cibulet también que le queda bárbaro y guardamos un poquitito de semillitas voy a poner capaz que en el plato arriba acá para que quede más alusión bueno no sé la idea era presentarles quizás almuerzos o cenas fáciles para que ustedes puedan tener llegar a hacer una ensalada lo pueden hacer ya les decía en bandeja grande lo pueden hacer individual pero bueno es una buena porción para cuidarnos para que comer saludable rico verduras y sano no sea solamente comer una ensalada con algo básico sino poder comer un lindo plato y tentador también no así que bueno espero que se animen que les resulte fácil y que se animen también a cambiar ingredientes espero les guste buen fin de semana